...de nuestro propio repertorio. Este repertorio que va caminando lleva muchos años, pero que se hace con todo el amor y todo el corazón. Mi canción es tan pequeña, yo no sé por qué. Será porque no sale a la calle a recorrer. ¿Por qué las mujeres cuando paso no me ven? ¿Por qué? Porque es otra cosa lo que me da de comer. ¿Por qué las ventanas de mi casa son de miel? ¿Por qué me preguntas si no puedo responder? ¿Por qué estoy parado cuando me quiero mover? ¿Por qué las campanas no han sonado ni una vez? Dejo la guitarra, ya me pongo a caminar. Si me ves mi cara, las heridas no hacen mal. Hacen mal las flores cuando dejan de sangrar. Hace mal el agua si no es de tu manantial. Hay una pared en blanco bajo de mi piel. Hay un carboncillo, hay un trozo de papel. Hay un acertijo que no hacierto a comprender. Hay una botella con mensajes por leer. Dejo la guitarra, ya me pongo a caminar. Si me ves disparar. Si me ves disparar, las heridas no hacen mal. Hacen mal las flores cuando dejan de sangrar. Hacen mal las flores cuando dejan de sangrar. Hacen mal el agua si no es de tu manantial. Hacen mal las flores cuando dejan de sangrar. Hacen mal el agua si no es de tu manantial. Y las palmas de la tonada, ¿la sabes? Todas las flores cuando dejan de sangrar. Dejo la guitarra, ya me pongo a caminar Si me ves dispara, las heridas no hacen mal Hacen mal las flores cuando dejan de sangrar Hace mal el agua si no es de tu manantial Muchas gracias